Este es el Polar Grip X Pro, el dispositivo más avanzado y más robusto de Polar creado hasta la fecha. Es un Premium Outdoor Multi Sport Watch con toda la funcionalidad del Polar Vantage V2, hasta ahora el dispositivo más avanzado, con la robustez del Grip X aún más conseguida y con nuevas funciones que le dan un parámetro extra. Estamos hablando de un dispositivo que tiene la lente de zafiro, más resistente que el anterior Gorilla Glass del Grip X, además tiene la parte posterior de la caja en poliamida reforzada con fibra de vidrio y además cuenta con una nueva correa FKM de fluoroelastómero, un material especial que combina la gran elasticidad que tiene la silicona junto con la robustez de materiales más sintéticos. Consiguen una de las correas más sofisticadas, cómodas y robustas del mercado. Concebido tanto para los amantes del aire libre y la aventura como para los que buscan el máximo rendimiento. Una de las cosas que más nos ha gustado es que cuenta con funciones Outdoor permanentemente activas. Podemos ver perfectamente la altura a la que nos encontramos. Además te muestra un registro de la altimetría en las últimas 6 horas. Te da la orientación hacia la cual te estás dirigiendo, la ubicación exacta del punto en el que te encuentras. Cuenta también con previsión meteorológica en tiempo real en el lugar en el que te encuentras en ese instante. Y una pantalla muy interesante es la de las horas de luz que nos quedan para poder culminar nuestra actividad con toda la seguridad del mundo. Además nos dice el momento en el que amanece, el momento en el que la luz ya es propicia para poder realizar nuestra actividad. Y a la inversa, el momento en el que el sol se pone y el momento en el que la luz ya no nos deja continuar nuestra actividad deportiva. Un rasgo que muchos usuarios le estábamos demandando a Polar es que mejorara su navegación. Si bien nos permitía seguir un track sin ningún problema y con la interacción de Komoot ganó muchísimo, todavía nos quejábamos de algunos aspectos que nos parecían bastante básicos y que ahora se han mejorado radicalmente. Ahora, por ejemplo, puedes parar la actividad en la cual te encuentras siguiendo un track y cargar un nuevo track a mitad de ruta. Muy interesante cuando tienes varios recorridos almacenados y quieres combinarlos para hacer diferentes opciones de ruta. Además tienes la opción de realizar trackback, tanto siguiendo tus pasos por la ruta por la que estabas realizando, algo que está muy bien si te des pistas, como trackback directo al punto de partida. Lo cual te da una idea de la distancia real a la que se encuentra tu punto de origen y de en qué dirección se encuentra realmente. Para una máxima precisión de la navegación se comunica además de con los satélites GPS, con los satélites Galileo, los satélites GLONASS y los QZSS. Por tanto, la precisión que nos da en la ubicación es muy elevada. Otro rasgo que nos ha gustado especialmente es que cuando estamos siguiendo un track, vemos el perfil de la actividad que estamos desarrollando, con la parte que ya hemos cubierto y el trozo de perfil que ya nos queda. Es algo que muchas veces cuando hacemos marchas ciclistas, pues pegamos el perfil en el tubo superior de la bici para verlo. Y pues ahora lo puedes ver completamente detallado en tu Polar sin ningún problema y con la máxima facilidad. Y además nos dice el desnivel que hemos superado, el que nos queda por superar de ascenso, el que hemos realizado de descenso y el que nos queda por acabar de descenso también. Y como os comentábamos al principio, cuenta con toda la potencia del tope de gama hasta ahora Polar Vantage V2 a nivel de la evaluación de rendimiento. Por tanto, cuenta con los mismos test de ciclismo que te permiten saber tu umbral de potencia funcional. Y además hacemos el inciso de que es uno de los pocos dispositivos del mercado que detecta tu potencia en running sin ningún dispositivo externo. Lo cual te da una dimensión extra de cara a tus entrenamientos de carrera. Dentro de los entrenamientos de carrera también podemos decir que tiene planes de entrenamiento integrados. Por lo cual estamos aprovechando toda la potencia del Polar Vantage V2. Tiene también el Leg Recovery Test, un interesante protocolo que por medio de tres saltos te dice realmente si estás recuperado, si tus piernas están frescas para volver a hacer un entrenamiento intenso o si es mejor que te recuperes. Y también cuenta con el Orthostatic Test, un test que se basa en la variabilidad cardíaca, uno de los parámetros científicamente más comprobados y más validados que te van a decir realmente si estás recuperado. Con rasgos como Training Load Pro, tu entrenamiento adquiere una nueva dimensión. Es una función que ya contaba el Polar Vantage V2 con ella, pero que no deja de sorprendernos porque nos ayuda tanto a no sobreentrenarnos como a no infraentrenarnos. Estima la tolerancia que tienes a tu esfuerzo más el propio esfuerzo y su magnitud. Y con el dato de tu intensidad del esfuerzo más tu tolerancia al mismo, estima perfectamente si realmente puedes continuar con un entrenamiento intenso o es mejor que tomes una jornada de recuperación. Hay funciones que no por ser conocidas dejan de ser interesantes y útiles. Por ejemplo, hablamos de Nailie Richard. Como sin recuperación realmente no hay progreso, Nailie Richard evalúa absolutamente tu sueño en detalle, tanto a nivel de sistema nervioso central como de carga de sueño. Y te da un dato absoluto con el cual puedes combinar con tu fatiga para saber si realmente estás a tope. Se junta con Sleep Plus Stages, que es uno de los analizadores de sueño más completo que conocemos. Porque tiene en cuenta tanto el sueño REM como el sueño ligero y el sueño profundo y te lo muestra en fases detalladas a lo largo de la noche, con cada hora, si has estado despierto, si ha habido alguna pausa. Y además, si no tienes un entrenador personal, Polart te lo regala. Su función Fit Spark es increíble, porque te muestra ejercicios con animaciones de los movimientos que tienes que hacer. Y no solo eso, sino que tiene en cuenta tu estado de fatiga, tu nivel de entrenamiento, tu forma física, para darte realmente pautas personalizadas. Durante tu actividad también vas a poder recibir recordatorios de nutrición y hidratación, que puedes pautar tú como quieras, o directamente puedes hacer que el propio Polart te vaya ofreciendo de forma automática y que además son adaptativas, esto es, si tu intensidad aumenta, te va a recordar que tienes que hidratarte en un intervalo más corto. Y cuando acabes, vas a tener un completo análisis de las fuentes de energía que se está utilizando, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de proteína y la cantidad de grasa que has consumido con tu ejercicio. Polar GrietX Pro tiene infinidad de funciones, pero que no se nos olvide la principal, es un pulsómetro. La marca finlandesa inventó el pulsómetro portátil y con su tecnología Precision Prime tiene la que es seguramente más precisa del mercado. Es el único que cuenta con 10 LED, con tres colores diferentes, para emitir con diferente longitud de onda y así llegar a diferentes profundidades de la piel y captar directamente el paso de la sangre por los capilares, que es lo que determina cada una de las pulsaciones. Cuenta con cuatro electrodos de contacto y cuenta además con el acelerómetro integrado que le da pistas sobre el estado de movimiento para saber si realmente estamos corriendo, caminando o realizamos una actividad más sedentaria. Esta tecnología Precision Prime funciona igualmente bien en el agua, con lo cual es perfecta para natación. Además, recordemos que en natación registra automáticamente el estilo al que estás nadando, los largos que estás haciendo, la distancia recorrida, el SWOLF, que es el índice de eficiencia. Por tanto, es una herramienta indispensable también para los nadadores. Y como en la montaña nos encontramos multitud de desniveles, Hill Splitter es una de las funciones que más nos ha gustado. No es nueva, pero sí muy interesante. Desmenuza cada uno de tus ascensos y descensos directamente dándote la información crucial de cada uno de ellos. La potencia, la distancia, el desnivel, la longitud... Todo para que lo puedas analizar en casa con el más absoluto de los detalles. YGritx Pro es un dispositivo que también te acompaña en tu día a día. Evalúa tu actividad y es algo muy interesante, porque la diferencia entre ser activo y ser sedentario no consiste en ir una hora al gimnasio, consiste en hacer una actividad continuada durante todo el día. Tiene alertas de inactividad, cuenta tus pasos y la distancia recorrida, y además te permite controlar las notificaciones de tu smartphone e incluso la música que estás reproduciendo en tu móvil para poder parar, avanzar, cambiar al siguiente tema, subir o bajar el volumen desde la muñeca. Puedes llevar tu smartphone tranquilamente guardado en tu mochila e ir escuchando música controlándola desde el Polar GRIP X Pro. GRIP X Pro es el dispositivo de Polar más avanzado hasta el momento. Muy robusto, el más robusto de toda la gama y cuenta con un precio recomendado de 499,90 euros. Desde luego, muy recomendable si te gusta el aire libre, si quieres funciones avanzadas de navegación y también controles exhaustivos de tu entrenamiento, tu recuperación y tu progreso. ¡Gracias!